Recientemente el gobierno de la provincia ha lanzado un nuevo cuerpo activo que va a involucrar a algunos bomberos de la provincia, ¿no? Sí, es una lamentable noticia eso porque, bueno, el tema es que todos los bomberos que estamos en el llano pertenecemos a la Federación de la Provincia de Córdoba y los que están en la zona de la sierra, en los pueblos de las sierras, son otros bomberos que no pertenecen a la Federación. Ahora, de ahí empezamos ya a estar divididos. Si bien se trabaja en los incendios forestales de la misma forma, unidos, ellos reciben los mismos subsidios que nosotros y todo lo demás, pero ya hay una diferencia marcada por el gobierno o por la Federación, no sé quién es el culpable, ¿no? Y, bueno, ahora el gobierno de la provincia quiere hacer brigadas de emergencia, digamos, llamadas ETAC, que quieren hacer cinco focos en distintos lugares de la sierra. Cinco bases, perdón, y van a ser bomberos rentados, que van a salir de nuestras propias instituciones o de otras instituciones. Esos bomberos ya han sido capacitados, las instituciones han invertido dinero en ellos y todo lo demás, y, bueno, se habla de que van a ganar 60 mil pesos. Está bárbaro que lo hagan porque, o sea, para él hay bomberos que no tienen trabajo y es una buena proposición, pero institucionalmente, políticamente, nos daña, porque yo quisiera que el gobierno nos ayude más a todos los cuarteles con los subsidios, que agrande los subsidios, porque de acá, de nuestra ciudad, se llevan mucho dinero del aporte que hacemos todos pagando la luz, no la campaña interna nuestra, ¿no? El aporte ese que puso el gobernador de la SOTA para los incendios forestales, se lo sigue dando, la cooperativa nuestra se lo sigue dando al gobierno. Entonces, bueno, es un montón de plata que se llevan y nos da igualmente, el subsidio de este año son 600 mil pesos anual. Sufrió en la pandemia un recorte importante, igual que el subsidio nacional, que se hablaba que iba a ser de 3 millones de pesos y terminamos cobrando 1.700.000, que también es algo que la gente no sabe a lo mejor, por eso lo digo, es el 5 por 1.000 de los seguros de los vehículos. Todo el mundo que paga y tiene un vehículo y paga el seguro, el 5 por 1.000 es para repartir a todos los bomberos de la República Argentina. Entonces, es mucha plata la que se recauda y, bueno, con ese sentido, no vuelve a los cuarteles. Entonces, bueno, y el equipamiento de los bomberos y los autobombas y todo lo demás es muy caro, es muy caro. Ahora, nosotros queremos cambiar una camioneta con el subsidio nacional y no nos alcanzó si una camioneta vale más de 2 millones de pesos y recibimos 1.700.000. Entonces, bueno, y así todo, todo el equipamiento es muy caro. Entonces, por eso pasan estas cosas y los gobiernos, en vez de unir esfuerzo, dividen. Entonces, por eso está haciendo un poquito de ruido esta decisión del gobernador. Con respecto a la campaña interna que se presentó el año pasado, ¿tuvo los frutos que se esperaban? Todavía no, porque no hemos terminado de recorrer toda la ciudad. Nuestra ciudad es grande y lo vamos haciendo muy despacio, pero estamos muy contentos porque la gente nos colabora. Son muy pocos los que dicen que no y, bueno, nos falta un poquito de gente para seguir recorriendo. Pero, bueno, como ya lo planteamos, es una campaña permanente, así que va a seguir. Mientras tengamos tiempo y podamos ir recorriendo nuestra ciudad, lo vamos a ir haciendo.